Muero por decirte que hace tiempo Devolviste mi universo y no sé estar sin ti Muero por decirte que respiro Como sueño y hasta existo siempre pensando en ti Pero tú no me ves Aunque llegue a tropezar ante tus pies Y por culpa de mi timidez No sé cómo hacer Los suspiros, las miradas, la melancolía Todo es por ti Todo por ti Mi silencio se risobrió Y hasta mi sonrisa Todo es por ti Todo por ti Na 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 Muero por decirte que te quiero Que deseo el primer beso solamente de ti Pero tú no me ves Aunque llegue a tropezar ante tus pies Y por culpa de mi timidez Y por culpa de mi timidez No sé cómo hacer Los suspiros, las miradas, la melancolía Todo es por ti Todo es por ti Todo por ti Todo por ti Si tan solo te fijarás Si tan solo te fijaras un minuto Me verías Me verías muriendo Me verías muriendo por ti Me verías muriendo por ti Lo que te fijaras un minuto No sé qué ¿Te ich das? Más de mi timidez